¿Qué es la transparencia y la innovación en general? Bueno, un poco contarles primero el contexto. Nuestra institución tiene tres objetivos estratégicos. Optimizar la fiscalización ambiental, mejorar la respuesta sancionatoria y promover el cumplimiento y mejorar la información para la comunidad. En estos tres objetivos, de alguna manera, la información es un tema transversal. Y bueno, estamos en la era de la información, es un activo súper importante, pero es relevante considerar que explícitamente la institución decidió relevar la información para la ciudadanía como un objetivo importante, digamos, y está incluido dentro de nuestras metas, dentro de nuestros compromisos con la dirección de presupuesto. Nuestra ley orgánica, nuestra institución es relativamente nueva, tiene tres años y medio de funcionamiento con plenas competencias. Y bueno, llama la atención que en nuestra ley orgánica, a diferencia quizás de otras instituciones, se estableció explícitamente la necesidad de un sistema de información para la ciudadanía, que es el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental. Y se estableció que este sistema tiene que incluir información de todos los instrumentos ambientales, su antecedente, la fiscalización, los procedimientos de sanción, dictámenes de contraloría, sentencias de tribunales, es decir, toda la información ligada a la fiscalización ambiental. Y más allá aún, nuestra ley establece que para tener este SNIFA es necesario implementar una plataforma electrónica que permita la adecuada administración del SNIFA, que incluya un historial sistematizado y actualizado de las acciones de fiscalización y sanción, que incluye información útil para la priorización de futuras fiscalizaciones y resolución de futuros procedimientos sancionatorios. Entonces, de alguna manera estábamos obligados a implementar esto y además la ley también incluye un registro público de sanciones, es decir, una vez que las sanciones están firmes, que ya no hay recursos de por medio, tenemos que publicar toda la información asociada a cada uno de los casos. Entonces, nuestro principal desafío es integrar distintas esferas de información. Por un lado tenemos la gestión interna, los procesos internos, la fiscalización, la sanción, las medidas provisionales y otros temas. Por otro lado tenemos la información de los regulados y ahí, digamos, esto tiene relación directa con el reporte electrónico. Tenemos que fiscalizar alrededor de 15.000 licencias ambientales, que son las que nosotros denominamos resoluciones de calificación ambiental. Además hay una decena de normas de emisión, una decena de planes de descontaminación ambiental. Por otro lado tenemos una comunicación, una dependencia muy fuerte con los organismos sectoriales. Los organismos sectoriales, a través de la RENFA, ¿cierto?, desarrollan actividades de fiscalización y por lo tanto necesitamos un intercambio permanente de información. También tenemos los terceros, que son las entidades técnicas de fiscalización y certificación, que es un nuevo modelo que también incorporó la ley orgánica, que son, digamos, entidades que pueden fiscalizar y certificar cumpliendo una serie de requisitos en nombre nuestro, digamos. Y por último está la esfera de la ciudadanía. La ciudadanía presenta denuncias. Al año nosotros manejamos alrededor de 1.500 denuncias. Presenta denuncias. Tiene también una necesidad de conocer nuestra información y para eso está el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, el SNIFA. Entonces, bueno, desde un principio teníamos esta complejidad y nuestra realidad local, de alguna manera, también está implícita, está dentro de un contexto mundial. Tal como decía Davis en su presentación, estamos en una era, digamos, en la era de la información. O sea, estamos viendo una transformación digital como nunca antes existió. Y es interesante este concepto que desarrolló el International Data Corporation. Ellos hablan de que estamos en la tercera plataforma tecnológica, que tiene cuatro pilares. Los dispositivos móviles. Hoy en día, digamos, sobre todo la juventud, ya muy poca gente, digamos, ocupa escritorio, o sea, computadores de escritorio. Otro pilar importante es Big Data. Los millones de datos, ser capaces de manejar toda esta información de manera rápida, digamos, en tiempo real. Las redes sociales, bueno, Facebook y todas estas redes, digamos, que todos conocen. Y todo esto se soporta también en un nuevo concepto que es el clouding, que en el fondo es la nube, ¿cierto? Que toda la infraestructura, la información y los servicios pueden estar arriba en la web. Que cambia, digamos, el paradigma anterior a lo que estábamos acostumbrados de la dependencia de la infraestructura física, digamos. Y esta tercera plataforma se habla que parte el 2011. Estamos viviendo, digamos, una era realmente especial y probablemente de aquí, en 5 o 10 años más, vamos a experimentar cambios aún mayores. O sea, los autos se van a manejar solos, la ciudad va a estar conectada, el concepto de Smart City. Entonces, es un tema relevante a considerar, digamos, en nuestro desarrollo. Adicionalmente, también está este concepto, ¿cierto? De Next Generation Compliance, que de alguna manera refleja los nuevos tiempos. En el fondo, estamos incorporando a la fiscalización ambiental estos conceptos de tecnología, porque es un tema transversal que está, digamos, que está influenciando a todos los procesos, a todas las actividades, no solo a nuestro rubro, digamos. Entonces, ahora, para ya empezar a profundizar un poco en la plataforma electrónica, el primer concepto que quería compartir con ustedes es el de sistema de información, porque siempre hablamos de sistema, módulo. De hecho, más de alguna vez nos han dicho, oye, pero ¿por qué no hacen un solo sistema? ¿Por qué hacen distintos sistemas? ¿O por qué, digamos, en este otro servicio ya solucionaron este problema? ¿Por qué no toman esa herramienta y la implementan acá? Bueno, no es tan fácil. Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que permite capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el control en una institución. Entonces, de alguna manera, detrás de un sistema de información hay tres pilares o tres conceptos relevantes. Uno, la infraestructura. Se requiere, digamos, servidores, redes, equipo. Por otro lado, está el modelo de datos que hay detrás del sistema. Y eso es súper relevante porque, en general, los usuarios ven la interfaz y se quedan con eso. Pero detrás de la interfaz hay un modelo de datos que es único para cada proceso. O sea, pueden ser procesos muy parecidos, pero pequeñas diferencias pueden generar impacto importante en el modelo de datos. Pueden ser totalmente distintos. A pesar de que en una primera mirada sean temas muy similares. Bueno, y por último está la interfaz de usuario que es lo que ve quien utiliza el sistema. Entonces, bueno, nosotros como institución partimos del 2013 con alrededor de 100 personas, un equipo bastante acotado para todas las demandas, para todas las necesidades, sobre todo para una ola de información que nos cayó encima. Cuando partimos, la verdad, hace menos de cuatro años no teníamos ningún sistema desarrollado. De hecho, los sistemas que habían en ese minuto, que se desarrollaron antes de que la superintendencia empezara a funcionar, hoy día ya no están en uso porque fueron pensados con una lógica, en un contexto que cambió en el minuto en que empezamos a funcionar. Entonces, bueno, el diagnóstico, digamos, de esta primera etapa, que es el 2003 al 2014, lo resumo en tres, digamos, en estos tres conceptos. El primero es que el equipo humano, digamos, de la superintendencia vive en un entorno, en una cultura digital. Estamos ya habituados a trabajar en los sistemas, en realizar nuestros procesos, la fiscalización, la sanción, y apoyar esa gestión en los sistemas, lo cual no es un tema menor, porque muchas instituciones, lo más complicado puede ser eso, cambiar la cultura. En el caso nuestro, como somos una institución nueva, que hay mucha gente joven, de alguna manera no fue un impedimento, un obstáculo tan grande como me imagino que puede pasar en otros servicios, que llevan muchos más años, que tienen mucha información, como decía David Jones, toda la información que hay para atrás, que hay que limpiar, que hay que ordenar. En nuestro caso, nos llegó esta ola de información y tuvimos que empezar a buscar soluciones, digamos, rápidas. Otra particularidad de nuestra experiencia son los silos de información. Tal como comentaban anteriormente, de alguna manera empezamos a desarrollar estos sistemas por necesidad, pero se desarrollaron principalmente por las distintas áreas de negocio, fiscalización, sanción, y sin una integración por debajo, sin una visión de los modelos de datos, de cómo lo vamos a integrar, sino que cada área tenía una necesidad y buscó sus soluciones, y después nos dimos cuenta que había un interés de compartir información, y nos pasó lo mismo que comentaban, que en el fondo en un sistema, en la empresa X, en el otro sistema se llamaba empresa X, o sea, cosas de ese índole. Empezamos a implementar soluciones, empezamos, digamos, a desarrollar sistemas, pero como somos una institución relativamente nueva, los procesos cambiaron o maduraron. Entonces, en algún minuto pensábamos ya, la fiscalización se va a realizar bajo estas condiciones, pero después se incorporaron cambios, se incorporaron mejoras, y los sistemas que se habían desarrollado en ese minuto, quedaron chicos de alguna manera, o sea, no consideraron todas esas variables, esas posibilidades. Por ejemplo, algo muy simple, la ubicación de una instalación. En nuestras bases de datos originales, pensábamos que una instalación tiene una, se localiza en una región y en una comuna en particular, pero hay instalaciones, unidades fiscalizables, móviles, interregionales, que no nos cabían en el modelo de datos. Entonces, ya cuando queríamos saber información de las unidades fiscalizables interregionales, no sabíamos en qué región están. Entonces, a partir de todo este diagnóstico, de toda esta problemática, digamos, de esta necesidad de solucionar los problemas que se nos presentaban, en abril del 2015 se creó el Departamento de Gestión de la Información, es decir, tenemos menos de un año y medio funcionando, y el concepto, digamos, de fondo, lo más relevante aquí es el alineamiento, el alineamiento entre el área de tecnología y de las áreas de negocio, que es el concepto moderno, digamos, es la visión moderna de un área de tecnología. En el fondo, apoyar al negocio, quiere decir entender el negocio e influirlo, apoyarlo. Y, bueno, contamos con un equipo interno de desarrolladores, tenemos tres áreas, un área de infraestructura, donde hay tres personas, un área de desarrollo, donde tenemos seis programadores, tenemos un diseñador, tenemos un encargado de gestión, y tenemos un equipo de inteligencia de negocio, que, ahí voy a explicar un poquito más este concepto, pero en el fondo, ese equipo está enfocado en los datos, en la información, en el modelo de datos. Y, además, en este equipo, que cuenta con tres personas encargadas netamente a manejar los datos de la institución, tenemos dos profesionales que trabajan en el área de monitoreo territorial, que también tiene que ver con este concepto de Next Generation Compliance, y que en la tarde, Ariel va a exponer y va a profundizar esa línea de trabajo, que es bien interesante. Entonces, bueno, nos planteamos tres objetivos estratégicos, mejorar la seguridad de la información, facilitar la gestión de los procesos de negocio, y apoyar la toma de decisiones. Y ahí nacen estos conceptos, como business, gestión de procesos de negocio, inteligencia de negocio, y la gestión de procesos de negocio, esto, básicamente es, generar los diagramas de flujo de los procesos, entender los procesos. O sea, para desarrollar un sistema, hay que entender el proceso, hay que entender el negocio. Y eso es lo que nosotros hacemos para cada uno de los sistemas. Por otro lado, inteligencia de negocio, que es un concepto que suena, digamos, como atractivo, que puede sonar como un saludo a la bandera, de alguna manera, como decimos en Chile, que, como hablar de eficiencia, va más allá de eso, es una metodología. ¿Y qué quiere decir? Tiene que ver con todo el modelo de datos, de cómo se estructura la información, y que hay una diferencia entre la manera en que se, hay una, es distinto, digamos, hay distintas técnicas para registrar la información, y hay otras técnicas para explotar o consultar la información. Y eso es inteligencia de negocio. En el fondo, la información yo la registro de una manera, pero la consulto de una manera distinta. Y esas son técnicas que son necesarias, sobre todo cuando hay millones de datos, muchos datos, y uno necesita, digamos, respuesta rápida. Además, nos planteamos una serie de objetivos específicos, como integrar los sistemas de información existente, renovar nuestro sitio de transparencia, la SNIFA, actualizar los sistemas según procesos actuales, lo que les comentaba de estos cambios, los procesos que nos obligan a rehacer los sistemas, mejorar la experiencia de usuario interno y externo, porque podemos tener muchos sistemas, pero si el usuario, digamos, no lo entiende, no lo acomoda, no va a tener mucho éxito. Y además, el objetivo final, digamos, es que nos planteamos incorporar nuevas herramientas para apoyar ciertos procesos críticos, como las solicitudes de terceros, de regulados, donde llegan muchas solicitudes de las empresas, que todavía no somos capaces de abordar de manera digital, se hace por papel. La generación de documentos con firma electrónica avanzada, desde los mismos sistemas, con el objetivo de capturar información al momento de generar los documentos. Mayor información territorial en los sistemas, ahí tenemos la necesidad de incorporar el NEPASIS, que habla Davis, a nuestro sistema. la verificación de cumplimiento automatizada en sistemas de reporte electrónico. En muchos de nuestros sistemas estamos cargando PDF, pero sabemos que en algún minuto nos interesa cargar datos más que PDF. Tenemos algunos pocos sistemas en que hay carga directa de datos que nos permite hacer una verificación de cumplimiento automatizada. minería de datos, que es un concepto que tiene que ver con explotar la información, buscar tendencias, sacar conclusiones a partir de todos los datos que manejamos. Y un tema particular que, por ejemplo, a los fiscalizadores les interesa mucho en algún minuto tener un acta de inspección digital. En el fondo, actualmente el fiscalizador va a terreno, llena un acta en papel, después tiene que llegar a la oficina, tiene que transcribir eso, llevarle un sistema. Y eso, digamos, se puede solucionar y IBAMA tiene buena experiencia en ese sentido. Ellos ya trabajan con ese modelo. Entonces, bueno, para implementar toda esta plataforma, brevemente les cuento que tenemos detrás de, para el desarrollo hay una metodología que tiene que ver con una serie de procedimientos, documentación, etapas, roles, y todo esto lo desarrollamos durante estos últimos dos años, digamos, que implica que hay, por cada etapa del desarrollo de un sistema, hay documentación, se invierte mucho tiempo en la documentación, y eso fue un cambio también de paradigma, porque anteriormente la área de negocio le pedían a tecnología, hoy necesito este sistema, ya, rápido. Y bueno, nos dimos cuenta, y esto está más que probado en la literatura, que conviene invertir tiempo en entender el sistema, entender las necesidades, y eso en el proyecto implica alrededor del 40% del tiempo, no menos que eso. Menos que eso, digamos, implica mucho riesgo. Y la idea es minimizar los riesgos, una vez que el sistema ya está armado, incorporar cambio es extremadamente difícil. Bueno, también la mayoría de los sistemas los desarrollamos de forma interna, porque entender el negocio es lo más complicado. No hay un software para superintendencias que se pueda comprar en el mercado, hay que desarrollarlo. Entonces, esa transferencia de conocimiento es un tema súper complejo, y nuestro equipo, digamos, que ya se ha formado, que conoce el negocio, tiene mucha mayor rapidez en entender los temas y las necesidades. Bueno, estandarizar las tecnologías, y aquí nuevamente resaltar este trabajo tripartito entre el programador, el desarrollador, el analista de los datos, el arquitecto de los datos, y la contraparte que es de la persona, digamos, que representa el área del negocio en particular, en este caso fiscalización, sanción. Bueno, la primera etapa de nuestro proyecto fue implementar, digamos, implementar este concepto del catástrofe de unidades fiscalizables. Nosotros tenemos una instalación, por ejemplo, una unidad fiscalizable, que ahí está la definición, que es un concepto que tuvimos que incorporar por una necesidad, digamos, funcional. Una unidad fiscalizable puede tener distintos instrumentos, distintas RCA, resoluciones de calificación ambiental, normas de emisión, etc. Y cada uno de esos instrumentos puede tener distintos titulares. Bueno, nos dimos ese trabajo como primera, digamos, etapa de ordenar esa información. Y eso implicó que hoy día tenemos, todavía estamos trabajando, digamos, depurándolo, pero tenemos 15.000, alrededor de 15.000 unidades fiscalizables, catastradas, sabemos qué instrumentos tienen que cumplir, qué titulares, quiénes son los responsables, quién está detrás de eso. Y no es menor, porque acá en Chile, los permisos ambientales son por actividad de un proyecto, no engloban a una unidad fiscalizable. En su totalidad, me explico, una minería, por ejemplo, una minera, puede tener 30 permisos ambientales. Entonces, cuando el fiscalizador tiene que ir al terreno, tiene que entender esos 30 permisos ambientales para entender todo el proyecto. Y pueden ser contradictorios entre sí. Entonces, hoy en día, esto es lo que tenemos. Tenemos una plataforma que se constituye de distintos sistemas, cuyo corazón es este catastro de unidades fiscalizables. Tenemos una serie de sistemas de negocios, ¿cierto?, ligados al reporte electrónico. Y toda esa información se extrae y se expone para la ciudadanía a través del SNIFA. Obviamente, hay información que nosotros publicamos y hay información que queda en el ámbito interno. Es un poco el resumen de los sistemas que les mostraré a continuación. Juan Eduardo, en la presentación que viene, va a profundizar un poco más en los sistemas que tienen que ver con el reporte electrónico. Pero si se fijan, tenemos 12 sistemas actualmente en producción, tenemos 6 programados, que ya estamos muchos de ellos trabajando, y se nos vienen muchos más, porque cada vez que aparece una norma, cada vez que hay un cambio normativo, hay una necesidad de implementar una solución, porque con el equipo que hay y con el volumen de información que hay, no hay, digamos, otra opción. La única manera que tenemos de hacer una gestión eficiente es a través de los sistemas. Otro desafío particular es que esta plataforma electrónica tiene algunos sistemas con muchos datos, millones de datos. En particular, tenemos 3 sistemas grandes, que son el sistema de termoeléctrica, que actualmente está en producción, a través del cual las termoeléctricas nos reportan información, datos. Actualmente, ese sistema tiene alrededor de 70 millones de datos. Entonces, ustedes comprenderán que cuando uno quiere un promedio o una mediana, o cualquier dato estadístico, de millones de datos, no es tan fácil. Una planilla Excel aguanta un millón de datos. O sea, es un tema, digamos, complejo y que requiere de competencias, de habilidades específicas. Actualmente, estamos trabajando en un sistema para las fundiciones, que las fundiciones nos van a reportar información en línea, a diferencia de lo que hacen las termoeléctricas. Las termoeléctricas cargan información trimestralmente. En el caso de las fundiciones, nos van a reportar en línea, a través de la web, de internet. Y se nos viene también el sistema de impuestos verde, que también implica manejar millones de datos. Comentarles, bueno, nuestro sistema de transparencia de información pública, este era el original que teníamos hasta comienzos de este año. Si se fijan, cumplíamos con lo que hizo la ley, pero era poco atractivo, la gente no lo entendía mucho, no tenía tantas visitas como esperábamos, porque la información no estaba integrada. Entonces, bueno, esto fue lo que lanzamos nosotros este año, en la cuenta pública, con una versión para escritorio y una versión mobile, totalmente desarrollado con el equipo interno. Contamos, bueno, incorporamos nuevas secciones como estadística. Y un aspecto, digamos, relevante, es que la información ahora tiene un enfoque territorial. Uno puede revisar, digamos, cuáles son las instalaciones que están, las unidades fiscalizadas que están cerca de la casa, cuáles están cumpliendo, cuáles tienen sanciones, cuáles tienen fiscalizaciones. Está toda la información integrada, de alguna manera, de ir desde el catastro a la sanción, de la sanción a la fiscalización y así. Este es el registro de sanciones. Aquí ustedes pueden acceder y revisar cuáles son las sanciones que hemos cursado, los detalles, dónde se ubica la unidad fiscalizable, si nos ha pagado o no. Y eso tiene que ver, digamos, con la promoción al cumplimiento. Ustedes pueden revisar las empresas que han pagado la multa y las que no. Y esto es muy relevante. En el fondo, el cambio que incorporamos, hoy en día lo podemos medir a través de Google Analytics y hay, evidentemente, mejoras. O sea, la gente se está metiendo más. Una vez que ingresa a la página, permanece mayor tiempo, revisa más páginas dentro de su sesión y el porcentaje rebote que tiene que ver con cuando una persona entra a una página y sale inmediatamente, ha disminuido. Lo cual es bueno. O sea, todos los indicadores han mejorado considerablemente en estos, menos de, en este periodo bien agotado, que son menos de cinco meses prácticamente. Por último, para terminar, ¿cuáles son los desafíos que se nos vienen? Bueno, lo que decía Davis, la mantención y la actualización de la plataforma electrónica. Una vez que vamos sacando todos estos sistemas, hay que mantenerlos y hay que actualizarlos. Las tecnologías van cambiando, las licencias. Y eso no es menor. Implica recursos, implica, digamos, tiempo. Y eso es un tema ya que es complejo para nosotros. O sea, en el fondo estamos solicitando mayores recursos porque de alguna manera se ha demostrado que a través de estos sistemas mejora la gestión de toda la institución. Por otro lado, necesitamos mejorar la infraestructura para la alta disponibilidad. Es decir, si se nos cae un equipo, que todos los sistemas queden arriba. Mejorar la seguridad de la información, que es un aspecto clave en el fondo. Podemos recibir ataques de hacker. Y eso, digamos, hay que tener conocimientos específicos para poder enfrentarlo. La necesidad de integrarse con otro servicio, la interoperabilidad. Hoy en día estamos conectados con el ministerio, con el CEA, pero nos falta conectarnos con el servicio de impuestos internos, con la tesorería. Hay una serie de necesidades de compartir información mutua. Incorporar nuevas herramientas para apoyar los procesos críticos que es lo que les mencioné en una lámina anterior. Y por último, también tenemos este desafío permanente de fomentar una cultura de innovación. de no quedarnos atrás, de revisar cuáles son las tecnologías que se están empleando, cuáles son las soluciones nuevas. El mundo digital es súper dinámico. Van apareciendo soluciones día a día y hay que estar al tanto, si no, uno se queda abajo. Y además que los costos están bajando. Entonces, de repente, podemos estar utilizando algún software que es muy caro, siendo que ya hay una solución que es mucho más barata o incluso sin costo, open source. Y por último, incorporar estas nuevas capacidades de conocimiento en el equipo que son bien específicas, como Big Data, Analytics, procesamiento paralelo, Internet de las cosas. Y ahí estamos, comentarles que estamos con un proyecto de dispositivos de monitoreo de calidad del aire de bajo costo, que algo nos mostraron ayer, que si bien no hay una necesidad todavía imperiosa del área de negocio de utilizarlo, sabemos que son temas que se vienen y que necesitamos adquirir las capacidades, los conocimientos, para cuando el tema ya sea, digamos, damos una necesidad, seamos capaces de enfrentarlo, digamos, con rapidez, con conocimiento. Eso. Muchas gracias. Gracias.